Época de tinieblas, demonios, brujería. Un mundo en que mujeres, hombres y niños eran gobernados por la espada. Fuego, la primera luz, la primera llama que dio vida al mundo. Muchas son mis formas, pero aquí yace la cuna de mi ser, en el templo de Saya. Un lugar mágico y sagrado, donde se ocultan los secretos de la música, la danza y la bondad humana. Preciados dones, eternamente deseados. Un lugar mágico y sagrado, donde se ocultan los secretos de la música, la danza y la bondad humana. ¡No! ¡No! Un lugar mágico y sagrado, donde se ocultan los secretos de la música, la danza y la bondad humana. Un lugar mágico y sagrado, donde se ocultan los secretos de la música, la danza y la bondad humana.